Ya han pasado algunos días respecto a la nueva llegada de efectivos de fuerzas de seguridad a la ciudad de Rosario, a la provincia de Santa Fe, la primera evaluación, ¿cuál es? Es buena. Nosotros desde el primer momento que nos hicimos cargo del Ministerio, allá por el 20 de septiembre del 2021, planificamos toda una tarea, que la estamos cumpliendo a rajatabla, que es cada vez que llega una cantidad de personal determinado, se prepara el empeñamiento que van a llevar a cabo cada uno y una vez que eso esté determinado vamos por la segunda parte, ahora acabamos de llegar con esto, ahora estamos trabajando específicamente con ese empeñamiento. Ese análisis nos permite a nosotros saber lo que está sucediendo en los barrios y nos permite acercarnos más a los vecinos, ayer se hizo una misa en el lugar donde mataron al chiquito este y para nosotros es muy importante estar muy cercanos a quienes están sufriendo en este momento. Nosotros tenemos que estar con testes de lo que nos están pidiendo y para eso hay que ir avanzando de a poco, seguramente un par de veces más volveremos a ir con otra parte más de personal para seguir trabajando en esto que nosotros nos hemos propuesto dar por terminado con ello de la mejor manera. Bueno, lo que sucedió con el helicóptero es algo más de eso también. Ministro, después de su paso por el Congreso Nacional, le quedó la sensación que oficialismo y oposición están trabajando en conjunto respecto al tema de lo que ocurre en Santa Fe, cómo encarar el problema del narcotráfico. Me satisfizo mucho lo que sucedió, nosotros fuimos como nos convocaron a las 13 horas, llegamos a las 13 horas y en algún momento la ex intendenta Rosario, Mónica Fein, preocupada porque no llegaba a su pregunta y temía que no fuéramos, yo no me voy a ir a contestar la última pregunta y así lo hicimos, hablamos más o menos el mismo idioma con la mayoría, con lo cual eso me pone muy contento. Gracias. 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 Gracias.